Los proyectos sociales lideran la lista de obras ganadoras del programa Participa León, que fueron votados por leoneses del 14 al 20 de enero de manera virtual y presencial el último día de la consulta. De los 77 proyectos de obra, 28 son espacios para la convivencia, 15 calles locales y caminos, 11 espacios para practicar deporte, 5 de alumbrado público, 4 de movilidad peatonal, 3 acciones para seguridad ciudadana, 2 ampliaciones y mantenimientos de espacios educativos a nivel básico, además de 2 rehabilitaciones, conservación y equipamiento de áreas verdes. Así también existe un proyecto de agua potable, un mercado público y centro de abasto, además de un proyecto de electrificación. El secretario de Vinculación y Atención a los leoneses, Daniel Campos Lango, dijo que la incorporación de más casillas y votaciones virtuales permitieron una participación mayor que en la primera edición de este programa equivalente, en un 276%. Entonces incrementamos y facilitamos al ciudadano para que pudieran estar emitiendo su voto de manera presencial y comentar que en este tema las comunidades rurales fueron las que más votaron en tema presencial. Santana del Conde fue la comunidad rural donde más participación hubo de manera presencial. Este año se destinaron 200 millones de pesos para la ejecución de 75 proyectos distribuidos en las siete delegaciones, de los cuales se destinarán 10 millones de pesos para la mejora del centro histórico y 10 más para impulso al tema educativo. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, agradeció a todos los que formaron parte de este ejercicio y a los ciudadanos por salir a votar por las obras que necesitan para sus colonias y comunidades. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.